¡Y entonces abrieron el ataúd! ¡Bam! ¡Ah! ¡Ya no hice ese flash! ¡Mmm! ¡Un delicioso tazón de fruta! ¡Mmm! ¡Uvas! ¡Mis favoritas! ¡Guau! ¡Son deliciosas! ¡Probaré una manzana! ¡Parece crujiente! ¡Eso es! ¡Un gusano! ¡Y me está mirando! ¡Te atrapé! ¡Uh! ¡Tan cerca! ¡Supongo que tendremos que esperar! ¡Será mejor que me prepare! ¡Nunca se es demasiado precavido! ¡Hagámoslo! ¡Toma esto! ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡No hay escapatoria! ¡A ver qué tal sabe! ¡Mmm! ¡Sorprendentemente gomoso! ¡Ey! ¡Nada mal, arrugas! ¡Uh! ¡Esta cereza se ve sabrosa! ¡Uh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Vertaré gomitas líquidas en un molde! ¡Quiero llenarlo por completo! ¡Me encanta el color! ¡Con eso bastará! ¡Cambiaré de color y rellenaré el otro molde! ¡Eso es lo fácil! ¡Añadiré la parte superior al molde! ¡Luego lo presionaré suavemente! ¡No podemos olvidarnos de este! ¡Me aseguraré de que esté bien ajustado! ¡Luego esperaré a que se endurezca! ¡Creo que ya está! ¡Puedo sacar las gomitas del molde! ¡Son suaves y blandas! ¡Espero que sepan tan bien cómo se ven! ¡Aferigüémoslo! ¡Mmm! ¡Son increíbles! ¡Acaso no hay fin para mis talentos! ¡No necesito estos guantes! ¿Ah? ¿Debe haber una lluvia de guantes? ¡Mmm! ¡Tal vez pueda usar esto! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Extenderé el guante sobre un vaso! ¡Luego lo llenaré con fruta! ¡No demasiada! ¡Ahora verteré gelatina transparente líquida! ¡Quiero cubrir la fruta! ¡Es suficiente! ¡No quiero derramarlo! ¡Retiraré suavemente el guante del vaso! ¡Cerraré el extremo! ¡Luego esperaré a que se endurezca! ¡Una vez que haya pasado eso, podré quitar el guante! ¡Se despega de inmediato! ¡Y luego me lo podré comer! ¡Esperaba con impaciencia esta parte! ¡Me recuerda a dedos! ¡Me alegra que no pueda verme! ¡Oh, sí! ¡Es una mano comestible! ¡Claro que sí! ¡Guárdame el pulgar! ¡Qué calor hace! ¡Me derrito! ¡Esto no es bueno a mi edad! ¡Por suerte tengo un mini ventilador! ¡Nunca se sabe cuándo será útil! ¡Bien pensado! Tengo una botella de agua. ¡Ah! ¡Está vacía! ¡Esto es tan injusto! ¡Oh! ¡Esto es interesante! ¡Vamos a abrirlos! ¡Esperaba otra cosa! ¿Qué tienes tú? ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Eso se ve bien! ¡Necesito una bebida refrescante! ¡Eso dio en el clavo! ¡Estás bien! ¿Qué haces? ¡Bien! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Esto! ¡Relájate! ¡Soy yo! ¡Me engañaste! ¡Mi pobre corazón! ¡Comenzamos! ¡Me parece bien! ¡Y tengo una receta deliciosa en la manga! ¡Todo empieza con estos dulces! ¡Lo echaré en las botellas! ¡Utilizaré un color diferente para cada botella! ¡Solo necesito unos pocos más! ¡Perfecto! ¡Ahora abriré el refresco! ¡Aquí vienen las burbujas! ¡Vertaré esto en la botella! ¡Es entonces cuando se produce la magia! ¡Solo esperen! ¡Mira! ¡Está cambiando de color! ¡El refresco es rojo! ¡Haré lo mismo con la otra botella! ¿Y después? ¡Haz a jodir! ¡Es divertido! ¡Deberías probarlo! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Te va a encantar! ¡Las burbujas me hacen cosquillas en la lengua! ¡Me gusta esa parte! ¿Cómo está tu bebida? ¿Es un truco? ¡Espera! ¡Es increíble! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! ¡Solo tengo que pensar en algo! ¡Esto es más difícil de lo que esperaba! ¡Bien! ¡Ya lo tengo! ¡Verteré el refresco en el vaso! ¡Lo llenaré enseguida! ¡Con eso basta! ¡Ahora necesito ayuda de un amigo! ¡Les daré un apretón rápido! ¡Dame esa pinta! ¡Gracias, amigo! ¡Es todo lo que necesito! ¡Es todo lo que necesito! ¡Luego lo cubriré con crema! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Sabrá muy bien! ¡A continuación usaré el ojo! ¡Lo pondré ahí! ¡Oh! ¡Necesitaré un popote! ¡Veamos qué tal sabe! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mírate! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Oye! ¡Las dos lo hicimos genial! ¡Estás metiendo con la mujer equivocada! ¡Soy campeona de la guerra de pulgares! ¡Y sigo invicta! ¡Oh! ¿Eso es pasta? ¡Ya la vi primero! ¡Suelta a la anciana! ¡Tendrás que arrancármela de las manos! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Eres un poco molesta! ¿No sabías? ¡Ja, ja! ¡La tengo! ¡Esto facilitará las cosas! ¡La volcaré en el plato! ¡Nana! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Era demasiado fuerte para mí! ¡Pero tengo una idea! ¡Echaré harina en un tazón! ¡No necesitaré mucha! ¡Con eso debería bastar! ¡Luego necesitaré colorante alimentario! ¡Usaré verde! ¡Hora de un huevo! ¡Lo mezclaré todo! ¡Quiero formar una masa! ¡Uf! ¡Esto es un ejercicio! ¡Pero tiene buena pinta! ¡La volcaré sobre la mesa! ¡Esta es una vieja receta familiar! ¡Es hora de amasar! ¡Necesito que sea bonita y fina! ¡Esto se ve bien! ¡No te lo esperabas, eh! ¡Soy una profesional en la cocina! ¡Ahora añadiré estrellas rojas! ¡También las hice con masa! ¡Pasaré el rodillo sobre ellas! ¡Irán a la masa! ¡De esta forma! ¡Ahora tengo que cortarla! ¡Comenzaré con las secciones largas! ¡Luego iré de lado a lado! ¡Haré cuadritos de pasta! ¡Con eso debería bastar! ¡Pero no he terminado! ¡Los haré extra especiales! ¡Los convertiré en pequeños moños! ¡Wow! ¡Espera! ¡Tú hiciste eso! ¡Mi pasta parece bastante aburrida ahora! ¡Están cocidos y listos para ser comidos! ¡Pero le falta algo! ¡Le echaré salse de queso por encima! ¡Esto le dará sabor! ¡Se pone cada vez mejor! ¡Y ahora llega el momento del toque final! ¡Wow! ¡Es una genio culinaria! ¡Se ve delicioso! ¡Mira mi pasta! ¡No se puede comparar! ¡Me espera un segundo! ¡El colorante alimentario! ¡Esa es la respuesta a todos mis problemas de pasta! ¡Añadiré colorante negro a mi plato! ¡Nunca es demasiado negro! ¡Es mi color favorito! ¡Ahora lo mezclaré todo! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Es maravilloso! ¡Definitivamente me comería esto! ¡Necesita algo jugoso! ¡No puedes equivocarte con globos oculares frescos! ¡Los recogí hoy! ¿Qué te parece? ¡No es lo mío! ¡Pero lo hiciste bien! ¿Puedo probar? ¡No lo creo! ¡Valió la pena intentarlo! ¡Genial! ¿Qué pueden hacer con esto? ¡No está mal! ¡Ah, ah! ¡Soy más joven así que voy primero! ¡Gracias, abuela! ¡Bien! ¡Es una mazorca de maíz perfecta! ¡Oh, que la disfrutes, querido! ¡Apuesto a que es rica y jugosa! ¡Esta cáscara está en mi camino! ¡Realmente sabes lo que haces! ¡Sí! ¡Que si me atrevo! ¡Trozado de maíz! ¡Veamos cómo quedó! ¡Perfecto! ¡El maíz más hermoso que existe! ¡Vamos a calentar las cosas! ¡Me gusta extracocido! ¡Oh, sí! ¡Carbonizado a la perfección! ¡Voilá! ¡Ahora un paso final, pero importante! ¡Porta maíz! ¡Tarán! ¡Y solo una pizca de algo dulce! ¡No demasiado! ¡Solo una bonita y uniforme capa! ¡Solo mira esa delicia! ¡Que se quede un momento así! ¡Todavía tengo el mío por hacer! ¡No sé qué voy a hacer con esto! ¡Ni siquiera creo que sea comestible! ¡A menos que... ¡Use mis herramientas para esto! Algunos surcos pueden verse como granos de maíz. ¡Solo hay que hacer el patrón correcto! Ahora que hicimos los horizontales, ¡síguenos verticales! ¡Uno más! ¡Procura presionar bien! ¡Quitaré cada palo! ¡Tarán! ¡La estiro primero, por supuesto! ¡Luego la pongo aquí y sumo el maíz amarillo! ¡Pongo la arcilla verde aquí con cuidado! ¡Y presiono con los dedos! ¡Listo! ¿Es hermoso o qué? ¿Lo hicimos bien, verdad? ¡Amo el maíz! Creo que tengo más ganas de algo dulce. ¡Mmm! Definitivamente no lo odio. ¡Es como un postre para cenar! ¡Pero este también luce bien! ¡Oh! ¿Se supone que eso pase? ¡Oh! ¡No! ¡No es para mí! ¡Tú ganas, Jared! ¡Lo sé! ¡Tal vez la próxima abuela! ¡Siguiente! ¡Unos ricos dulces! ¡Oh! ¡Será interesante! ¡Mi favorito! ¡Rollitos de frutas! ¿Qué? ¡Estas cosas son lo mejor! ¡Y el rojo es mi sabor favorito! ¿Pero qué? ¿No se ve genial? Creo que parece divertido. ¡Oh, vamos! ¡No puedo abrirlo! ¡Creo que nunca lo probaré! ¡Vaya abuela! ¡Dámelo! ¡Es que no lo entiendo! ¡Yo te cubro! ¡Vaya! ¡Mira esos colores! ¡Supongo que es todo! ¿Ahora qué? ¡Sólo lo... ¡Oh! ¡Sólo déjame ver! ¿Por qué estos números son tan pequeños? La conexión tampoco es buena. ¿Nada? ¡Lo tengo! ¿Hola? ¿Sí? ¡Ayúdeme! ¡Rollitos de frutas! ¡De acuerdo! ¡Sólo se comen, ¿no? ¡Vaya! ¡Gracias por tu ayuda! ¡No hay problema! ¡Hagamos esto interesante! ¡Esto es súper saludable! ¡Como tus verduras diarias! ¡Oh, vaya! ¡Comería 100 de estos! ¡No! ¡Creo que perdí la cabeza! ¡Queda uno más! ¡Hurrá! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Un rollo dentro de un rollo bebé! ¡Delicioso! ¡Parece un caramelito! ¡Ugh! ¡Eso no huele bien! ¿Helado? ¡A todo el mundo le gusta, ¿verdad? ¡Una gran cucharada bastará! ¡Oh, sí! ¡De eso hablaba! ¡Luego doblo así! ¡Uno los bordes exteriores! ¡Oh, no es adorable! ¡Como un pequeño raviolo o algo así! ¡Ah! ¡Creo que hemos terminado! ¡Oh, abuela! ¡Oh, no! ¡Me lo comí todo! ¡Se ve bien! ¿Pero solo un plato? ¿Qué sucedió? ¡Oh, querida! ¡Ah! Creo que puedo perdonarte. Al menos tengo un manjar. ¡Se ve bien! ¡Es espectacular! ¡Tú ganas, Jared! ¡Sí! ¡Sabía que sería un éxito! ¡Muy bien! ¿Qué estallan las cosas, quieren? ¡Buena suerte! ¡Palomitas de maíz, ¿no? ¡Oh! ¡Parece que las mías están listas! ¡Aquí todavía no estallan! ¡Pero son bonitos granos! ¡Oh, bueno! ¡Es mi bocadillo favorito! ¡Espera! ¡Se ve bien! ¡Creo que puedo hacer que mejoren! ¡Sí! ¡A viajar a la ciudad del sabor! ¡Fue para esto que se hizo la sal! ¡Pero no demasiada! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Un poco más! ¡Jarret! ¡Cuánta sal! ¡Es tan rica! ¡No! ¡Ok! ¡Hagamos que llueva, gente! ¡Ok! ¡Esta es mi obra maestra! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Nadie cocina como la abuela! ¡Y vamos a una dirección dulce! ¡Sólo falta un poco de cocción! ¡Que suba la temperatura! ¡Un poco de mi ingrediente secreto! ¡Bien! ¡La parte más importante! ¡Diviértanse, muchachos! ¡Casi lo olvido! ¡Falta un poco de agua! ¡Perfecto! ¡Ahora que ocurra la magia! ¡Mira todo chisporrotear! ¡Oh! ¡Qué lindo sonido! ¡Es como si tuvieran una fiesta ahí dentro! ¡Y el chocolate se derritió! ¡Sólo mira esto! ¡Mmm! ¡Simplemente delicioso! ¡Mi plan es mejor! ¡Sólo mira esta cosa! ¡Oh, sí! ¡Veremos cuál le gusta! ¡Sólo espera! ¡Esto es emocionante! ¿Qué se supone que es? ¡Ok! ¡Es pura sal! ¡Ok! ¡Este se ve prometedor! ¡Mmm! ¡Así se hace, abuela! ¡Por Dios! ¡Realmente gané! ¡Es hora de ser saludables! ¡Trabajaremos con manzanas! ¡Suena bien! ¡Por favor, damas primero! ¡Qué dulce! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Son manzanas! ¡Un poco aburrido, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ellas? ¡Ah! ¡Veré el mío! ¡Wow! ¡No veo ninguna manzana aquí! ¿Es suave? ¡Qué raro! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Podemos cambiar? ¿Suena bien para mí? ¡Sí, sí, sí! ¡Manzanas sobre manzanas! ¡Será divertido! ¡Lo tengo! ¡Primero voy a estirar esto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estamos progresando! ¡Listo! ¡Ahora algunos más! ¡Ahora todo se pondrá interesante! ¡La bola perfecta! ¿Ven? ¡Y esta es su forma final! ¡No sin su pequeño agujero, claro! ¡Y después! ¡Un color bonito, ves! ¡Mmm! ¡Sabe como a una manzana! ¡Y estas parecen manzanas! ¡No son hermosas! ¡Vuelvo enseguida! ¡Sólo falta un poco de calor! ¡Mira cómo crecen! ¡Creo que están listas! ¡Las mías se ven más reales que las tuyas! ¡Échales un vistazo! ¡Pero ten cuidado! ¡Están calientes! ¡La presentación es muy importante! ¡Listo! ¡Todas entraron muy bien! ¡Precioso! ¡Parece que nos quedamos sin tiempo! ¡Wow! ¡Oh! ¡A ver qué le gusta! ¡Sí! ¡Hmm! ¿A quién ya la mordió? ¡Ey! ¡Oh! ¡No, gracias! ¡Estas en cambio! ¡Ah! ¡Hay una masa deliciosa adentro! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! ¡Tú ganas, abuela! ¡Oh! ¡No llores, querido! ¿Dónde está? ¡Estoy segura de que lo dejé aquí! ¡Abuelita, estoy buscando mi iPad! ¡No puedo encontrarlo por ninguna parte! ¿Lo has visto? ¿Tú qué? ¡Ustedes, niños y sus aparatos de lujo! ¡Me encanta esta nueva tabla de cortar! ¡Me estás tomando el pelo mi iPad! ¡No puedo creerlo! ¡Está bien! ¡Solo respira! ¡Abuelita, ¿qué has hecho? ¿Qué? ¡Estoy haciendo una ensalada! ¡Este pepino se ve bien! ¡Cierra los ojos, Lily! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¡Hoggy, Woggy! ¡Ah, gracias, mamá! ¡Oh, oh! ¡Mezclar los colores! ¡Hoggy está atascado! ¡Está bien, lo sacaré! ¿Ves? ¡Está bien! ¡Míralo! ¡Mmm, se ve un poco mal! ¡Pero sé cómo arreglar esto! ¡Todo va a estar bien! ¡Concéntrate! ¡No puedo cometer errores! ¡Hagámoslo! ¡Mmm, interesante! ¡Ya veo! ¡Tendré que operar! ¡Tiene el corazón roto! ¡No se puede reparar! ¡Está bien! ¡Tengo algunos corazones de repuesto! ¡Los colecciono! ¡Pero esa es una historia para otro día! ¡Esto debería ser bastante simple! ¡Ahí tienes, Hoggy! ¡Tendremos que limpiarte! ¡Estará como nuevo en nada de tiempo! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Todo listo! ¡La operación fue un éxito! ¡Eso es increíble, mamá! ¡Es lo que hago! ¡Oh, oh! ¡Lily, necesito un poco de privacidad! ¡Eso podría ser un problema! ¡Puede que tengas que aguantarte! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Un tazón lleno de deliciosos dulces! ¡Y es todo mío! ¡Hola, hija mía! ¡Dame eso! ¡No puedes comer dulces ahora! ¡Toma! ¡Come una linda y jugosa manzana! ¡Es crujiente! ¡Y aburrida! ¡No la quiero! ¡No! ¡La tengo! ¡Lily, no vuelvas a hacer eso! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Como sea, tengo que irme! ¡No tan rápido, jovencita! ¡Nunca me das nada bueno! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Creo que te va a gustar! ¿Qué? ¡No hay nada en mis manos! ¡Pero hay algo detrás de tu oreja! ¡Como! ¡Pero qué! ¡Como es que nunca había notado eso! ¡No está mala! ¡Vamos, pruébalo! Entonces pongo la manzana aquí y puedo usar esto para mantenerla en su lugar Ahora tengo que colocar el brazo y luego lo enciendo ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Está pelando la manzana! ¡Guau! ¡Es tan rápido! ¡Míralo ir! ¡Es como un espagueti gigante! ¡Guau! ¡Es tan hipnótico! ¡Gran trabajo, cariño! ¡Mmm! ¡Huele genial! Ya no necesitamos esto pero espera, creo que puedo usarlo ¡Es hora de cocinar algo rico! Pondré la cáscara de manzana en una olla Luego agregaré agua Quiero cubrir la cáscara de manzana A continuación echaré azúcar Lo mezclaré un poco y esperaré a que hierva ¡Está listo! ¡Un delicioso chutney de manzana! ¡Aquí tienes, Lily! ¡Mmm! Se ve bien No puedo esperar para probarlo Lo pondré con una cuchara en una rebanada de pan ¡Espera! Tengo una idea mejor Intentémoslo con una manzana Voy a disfrutar esto ¡Guau! ¡Es tan rico! Pero, ¿sabes qué? Como sea, al menos está comiendo fruta y me llevaré estos dulces ¿Qué dijiste? Podría comer esto todo el día Mamá, mira lo que estoy haciendo ¡Eso es lindo, hija! No estás mirando, mamá Estoy tratando de leer ¡Mira lo alto que puedo saltar, mamá! ¡Woo! ¿Lily? Estoy bien Eso estuvo cerca ¡Mírate! ¡Estás hecha un desastre! Tenemos que limpiarte ¡Ah! Luzco bien Estás cubierta de suciedad ¡Quédate quieta! No pongas esa cosa cerca de mí ¡Nos vemos! ¡Lily! ¡Regresa aquí! Nunca me atraparás Oh, lo hiciste Necesitas un baño ¿Un qué? De ninguna manera ¡Odio los baños! Sabía que iba a hacer eso Tengo que salir de aquí ¡Pera! ¡Oh, chocolate! ¡Mi favorito! Papitas Tengo que mantener mi energía alta Tengo que perder a mamá ¡Mmm! Estos pasteles se ven bien ¡Oh no! ¡Ya viene! ¡Soy demasiado vieja para esto! ¡Mmm! Tal vez no tenga que perseguirla Tengo una mejor idea Primero necesito un capacillo para cupcakes Luego verteré jabón líquido dentro Ahora tengo que esperar a que se seque Una vez que esté listo Puedo agregar más jabón Quiero que se vea como un cupcake Agregaré chispas para que se vea realista Ahora lo sacaré del capacillo ¡Amo el chocolate! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Alto ahí! ¡Sin dulces para desayuno! ¡Ugh! ¡No! ¡No quiero eso! ¡Ugh! Oye ¿Gusanos de goma? ¡Los mejores! ¿Qué haces? ¡Vete! ¡No lo quiero! ¿Ves? ¡Ella quiere mis dulces! ¡No! ¡No quiero ninguno! ¡Vamos! ¡Debes comer! ¡Dije que no! ¡Váyanse! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para chuparse los dedos! ¡Para chuparse los dedos! ¡Vaya! 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 ¡Toca mi siesta! ¡Vaya! 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 ¡Qué delicia! ¡Qué bueno! ¡Un poco más y listo! ¡Parece popó! ¡Parece popó! ¡Yo cambio por el de la abuela! ¡Yo tengo el bueno y ella el gracioso! ¡Abuelita! ¡Oh, Dios mío! ¡Luce bien! ¡Tengo un popote! ¡Delicioso! ¡Es lo mejor! ¡Gracias, hermano! ¿Hermano? ¿Cómo? ¡Yo hice eso! ¡Ugh! ¿Qué es esto? ¿Popó? ¡Espera! ¡Huela a chocolate! ¡Es chocolate! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Ambos ganan! ¡Bien! ¡Final feliz para los dos! ¡Ahora! ¡Unas papitas crujientes! ¡Yum! ¡Gran elección! ¡Estoy emocionado! ¡Veamos qué tengo! ¡Ah, sí! ¡Una tortilla! ¡Puedo arreglármelas! ¡Yum! ¡Va directo a una bandeja! ¡Y usaré aceite! ¡Voy a rociarlo en la tortilla! ¡Un poco de condimento! ¡Pimienta basta! ¡Eso es! ¡Al horno va! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ups! ¡Me distraje tejiendo! ¡Veré lo que tengo! ¡Oh! ¡Una papa fresca! ¡Qué bonita! ¡La cortaré en papitas! ¡Eso es! ¡Está cortada y lista para transformarse! ¡Son del tamaño perfecto para una tostadora! ¿Y ese olor? ¿Es humo? ¡Oh! ¡Yo también lo huelo! ¡Oh! ¡Mi tortilla! ¡Mejor saca eso! ¡Ya quiero que salgan mis papas! ¡Oh! ¡Ahí van! ¡Mejor las atrapo! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Toma! ¡Atrápalo! ¡No! ¡Abuela! ¡Muy caliente! ¡Lo tengo en la boca! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Me encanta, abuela! ¡Oh! ¡Me alegra que te gustara! ¡Caray! ¡Quemé mi tortilla en el horno! ¡Oh! ¡La abuela gana! ¡Sí! ¡Huele asqueroso! ¡Ahora quiero huevos! ¡Porque son geniales! ¡Abuelita! ¡Déjame ir primero ahora! ¡No sé qué esperaba, pero tengo unos huevos! ¡Abuela! ¿Me das tu sartén? ¡Claro! ¡Claro! ¡Siempre llevo una para emergencias! ¡Gracias! ¡Ahora veré qué hacer! ¡Tengo tres huevos! ¡Y ahora la sartén de la abuela! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Tal vez algo como... ¡Piensas mucho! ¡Vere que tengo yo! ¡Genial! ¡Tengo tres huevos también! ¡Muy bien! ¡Ya sé lo que haré! ¡Una metera para hervir! ¡Yo no entiendo esto! ¡Ahora un reloj! ¡Ah! ¡Y un mazo! ¡A romper el reloj para conservar los resortes! ¡Eso es! ¡Aquí hay un resorte perfecto! ¡Justo lo que buscaba! ¡Ahora el resorte va con mis huevos duros! ¡Presiono a través de uno! ¡Lo cortará! ¡Y aquí vamos! ¡Los corté por la mitad! ¡Ahora corto las mitades por la mitad! ¡Son formas geniales! ¡Me encantan! ¡Añado pimienta y semillas de sésamo para mejorarlos! ¿Pero qué hago con los restos? ¡Wow! ¡Se abrió de golpe! ¿Y los otros? ¡Sí! ¡Ahora sigue la salsa picante! ¡Hora de probarla! ¡Sí! ¡Es buena! ¡Ah! ¡Quema! ¡Picante! ¡Uf! ¡Qué llamarada! ¡Pero cocinó mis huevos! ¡Oh, cariño! ¡Bueno, todo está bien! ¡Yupi! ¡Huevos! ¡Un gran desayuno! ¡Este primero! ¡Yupi! ¡Muy delicioso! ¡Viva! ¡Le gustó! ¡Probaré el otro! ¡Mi tenedor! ¡Oh! ¡Hago los huevos fritos! ¡Oh! ¡Hay cáscara aquí! ¡La abuela gana otra vez! ¡No me lastimó! ¡Quiero burbujas ahora! ¡Son divertidas! ¡Abuelita! ¡Mira ya! ¡¿Qué es eso?! ¡A ver lo que tengo! ¡Qué diablos! ¿Cómo ayudará con las burbujas? ¡Mmm! ¡A muerte en la mañana! ¡En especial con un popote! ¡Oh! ¡Eso me da una buena idea! ¡Usaré mi secador una vez más! ¡Derritamos dulces! ¡Ah! ¡Eso calmó la sed y fue delicioso! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Veré que tengo aquí! ¡Parece que es un montón de chicle! ¡Me gusta mascarlo a veces! ¡Ahora hagamos una burbuja! ¡No pude! ¡Comeré más chicles y quiero burbujas! ¡Bien! ¡Soplemos otra burbuja! ¡Vaya! ¡Estalló! ¡Pero fue divertido! ¡Bien! ¡Más chicle! ¡A mi boca vas! ¡Será la burbuja más grande del mundo! ¡Burbujas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Derrito mi caramelo! ¡Oh Dios! ¡Estoy volando! ¿Ah? ¿A dónde va la abuela? ¡Wow! ¡Qué alto! ¡Adiós abuelita! Ok. Ya derretí mis dulces. Siguiente paso. Este popote. Va el caramelo derretido. Algo debe pegarse al final. Y ahora soplo unas burbujas. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Estalló! ¡Genial! La mejor parte es que puedes comerlas. ¡Wow! Esa fue una extraña aventura. Abuelita. Caíste desde una larga altura. Dio un poco de miedo. ¡Viva! ¡Burbujas! Espera. ¿Y las burbujas? No sé las de la abuela, pero ve. Ok. Tengo un popote. Voy a soplar. ¡Wow! Hizo una burbuja. ¡Sí! Las amo. Y me la voy a comer. ¡Mmm! Es tan rico. Es mi favorito y tú ganas. ¡Por fin! ¡Yay! ¡La abuela ganó! ¡Ah! No puedo creer que no gané. Me alegra que te haya gustado más mi comida. Abuelita, ten estas flores para que celebres. ¡Eres un buen nieto! ¡Ah! ¿Por qué tuve que saltarme el desayuno? ¿Hay algo bueno aquí? Eso es un no. Espera. Llamaré a la querida y adorable abuelita. Sé que me ayudará. Hago la gelatina más genial de la ciudad. Y doy los besos más húmedos también. Amo a mi abuelita. ¡Oh, mi hermano! ¡Veamos! ¿Qué tal? ¿Listo para un ataque de snacks? ¡Oh, definitivamente! Me encanta un buen desafío de cocina. ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Genial! ¿Cómo están, familia? ¡Hola, cariño! ¿Qué estamos haciendo, hermanito? ¡Quiero helado! ¡Oh, genial! ¡Puedo hacer eso! ¡Tal vez solo una probadita! ¿Es vainilla francesa? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Tuito apetito! ¡Mi turno! ¡Ah! ¡El poder de una buena cucharada! ¡Mira qué belleza! ¡El cucurucho de helado perfecto! ¡Mat! ¡Ah, caray! ¡Me dejé llevar! ¡Oh, qué mal! ¡Pero mal! ¡Pero espera! ¡Oye! ¡Usa esto! ¡Nunca había usado una cuchara de helado! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué suave! ¡Gracias, abuela! ¡Solo un par de cucharadas más! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Eso es una bestia! ¿Qué te parece, hermano? ¡Se acabó la hora de la siesta! ¿Debería serlo? ¡Definitivamente! ¡Oki doki! ¡Despierta! ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¡Solo estaba pidiendo helado a gritos! ¿Te gusta? ¡Estubio! ¡Nunca vi nada igual! ¡Va a ser asombroso! ¡Mmm! ¡Eso es arándano! ¡Así se hace! ¡Sabía que era un postre ganador! ¿Qué sigue, querido? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Quiero donas! ¡Son mis favoritas! ¡Espera! ¡Me están llamando! ¡Hola! ¡Oh, genial! ¡Sí! ¡Tengo tiempo! ¡Estos niños y sus teléfonos inteligentes! ¡Tengo donas que hacer! ¡No queremos que quede demasiado fina! ¡De momento se ve muy bien! ¡Uf! ¡Esto sí que es agotador! ¡Pero mira estos resultados! ¡El círculo perfecto! ¡Y crema batida! ¿Hay alguna otra forma de comer estas cosas? ¡Es hora de una pila de donas! ¡Solo faltan un par más! ¡Espero que esta cosa se mantenga! ¡Oh, caray! ¡El suspenso me está matando! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Necesito algo rápido! ¡Y sé lo que hay que hacer! ¡Se ve bastante real, ¿no? Esa sí que la esquive. Come, hermanito. Sí, quiero la grande. Así se hace, abuela. Lo que sea por ti. Ahora la de Matt. Es linda. Un poco gomosa. No puedo morderla en absoluto. Matt, qué extraño. Obviamente la ganadora es la abuela. Sí. Tengo que decir que lo voy a venir. Estoy un poco nerviosa. Tengo ganas de pizza. Esa es mi especialidad. Me gusta la pizza y todo empieza con una buena masa. Vamos a aplastar a este bebé. Es todo un proceso. Se ve bien. Ahora viene lo divertido. Ahora sí estamos llegando a alguna parte. ¿Alguien quiere pepperoni? Es mi cobertura favorita. Pero no es nada sin queso. Mucho, mucho queso. Espero que aquí no haya intolerante a la lactosa. Supongo que se va al horno. ¿Ya está lista? Se ve increíble. También huele bien. Nada como el primer bocado. Pensándolo bien, puedo hacer esto más interesante. Esto es lo que yo llamo un plato de pizza. Un plato de pizza para fiestas. No, una pila de pizza. Podría seguir y seguir. Se te hace agua la boca, ¿no? ¡Oh, caramba! ¡Wow! Tengo mucho trabajo por delante. ¡Que venga la harina! Estoy haciendo la masa desde cero, amigos. ¡Vamos, bátelo! ¡Haz lo tuyo! ¡Aquí vamos! ¡Oh, tal vez no! Esto es más difícil de lo que pensaba. ¿Cocinaste demasiado, abuela? Es mi oportunidad. Ni siquiera sabrá que se ha ido. Ahora unos pequeños ajustes. ¿Una rebanada? ¿Qué tal una pizza entera? Todo es cuestión de ángulos correctos. ¿Lo ves? Aquí hay una pizza entera. ¿No es linda? ¡Mi boca está vacía! ¡Oh, cierto! ¡Aquí tienes! Este es el mejor día de mi vida. ¡Nada mejor que la pizza recién hecha! ¡Mmm, pepperoni! ¡Más, más, más! ¡Le encanta! ¡Wow, abuela! ¿Qué es esto? ¿Pizza para bebés? Solo un bocado. Me prefiero la de la abuela. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilla! ¡Listos para cocinar! ¡Es hora de los hot dogs! Muy bien, entonces. Este pan es terriblemente fresco. Solo le falta el hot dog. ¿Pero quién querría un hot dog? ¡Sin nada! Tienes que ponerle buenos condimentos. ¿Lo ves? Tengo algo mucho mejor bajo la manga. Saluda al Megapang. Espero que tengas mucha hambre. Traigan los condimentos. ¡Mmm, qué buena pinta! Impresionante, ¿no? ¡Wow! ¡Esa cosa es enorme! ¡Entréguenlos! ¿Por dónde empiezo? Parece un hot dog clásico. ¡Mmm! Gran relación condimento hot dog. Ahora es el momento de este chico malo. ¡Increíble! ¡Adentro vas! ¡Oh! Y así es como se hace. ¡Delicioso! ¡Tú ganas, hermano! ¡Sí! ¡Por fin gané! ¡Hola, tesoro! ¡Hola! ¿Qué estás mirando? Te traje comida, Betty. ¿Qué es eso? Debo tener algo aquí para ti, ¿no? ¡Qué incómodo! ¿Qué opinas de esto? ¡Oh! ¿Con qué esas tenemos, eh? ¡Qué tensión! ¡Basta, Alton! Solo hay una solución. Oye, ven aquí. Ya sabes qué hacer. Hora de un desafío. ¡Ya verás! ¡Mira esto! Será su primer desafío. ¿Palomitas? De acuerdo. Será sencillo. ¡Mmm! ¡Murciélago fresco! Coseché estas hojas hoy mismo. Y nada como un poco de chocolate. ¡Mmm! ¡Mírenlo! Por último, los granos de maíz. ¿Cómo olvidarlos? ¡Hora del encantamiento! Espíritus, revienten estos granos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me siento tan viva! ¡Es, es hermoso! Pauces de dragón y el de tiburón. ¡Se ve bien! ¡Oh! ¡Ya basta! ¡Debo atraparlas! Tengo el envase aquí mismo. ¡Oh, esto es divertido! Realmente lo logró. ¡Con eso bastará! ¡Se ve delicioso! ¡Bien hecho! ¡Estoy esperando! ¡Puedes hacerlo, abuela! ¡Oye! ¡Puedo ayudarte! ¿A mí? ¿Cómo? ¡Oh! ¡La mano! Necesito tu ayuda. Dale esto a la abuela. Cuento contigo. ¡No me falles! ¡Oh! ¡Es esa mano sin cuerpo! ¡Eres muy amable! ¡Sabe a murciélago! ¡Un momento! ¡Me traicionaste! ¡Devolveré sopa de nudillos! ¡Vaya! Tiene problemas de ira. ¡Bien! ¡Tengo una idea! ¡Agregaré aceite a la sartén y serviré los granos y los dulces. Ahora esperaré a que se preparen. ¡Pondré la tapa para acelerar las cosas! ¡Los granos se están reventando! ¡Miren! ¡Los dulces los pintan! ¡Con eso bastará! ¡Vaya! ¡Son tan coloridos! ¡Ya terminé! ¡Nunca había visto palomitas como estas! ¡Qué asco! ¡Van a adorar las mías! ¡Mi abuela hizo un gran trabajo! ¡Dejemos que gane, sí! ¡Está bien! ¡Ganaste, abuela! ¡Oh, vaya! ¡Gracias! ¡Tienen un gusto horrible! ¡Mmm! ¡Crujientes! ¿Qué sigue? ¡Eso se ve bien! ¡Shh! ¿Qué tal eso? Eres muy molesta. ¡Este de ahí! Para esta ronda usarán pan. ¡Puedo hacer eso! ¿Cómo llamo con esta cosa? ¿Qué está haciendo? ¡Está sonando hola! ¿A quién llama? ¡Perfecto! ¿Necesitas algo? ¡Solo debo esperar! ¡Oh! ¡Eso fue rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Quédate con el cambio! ¡Qué joven tan agradable! ¡Veamos qué tenemos! ¡Eso es trampa! ¡Dos pueden jugar a ese juego! ¿Hola? ¿Me escuchan? ¡Quiero pedir algo! ¡Vaya! ¡Qué rápido! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¿Sigues aquí, ah? ¡Vengan esos cinco! ¡Genial! ¡Te veo luego! ¡No te rindes, ¿no? ¡De acuerdo! ¡Toma! ¡Con esto bastará! ¡Esto es un robo! ¡Deberías usar una máscara! ¡Este fue un buen día! ¡Veamos qué tenemos! ¡Oh! ¡Carbón! ¡Ya verá! ¡Oiga, señora! ¡Oye! ¿Quieres ver algo genial? ¡Nunca falla! ¡Pero, pero, eso es robar! ¡Increíble, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Está aquí! ¡Hola, tesoro! ¡Espera! ¡Hablemoslo! ¡Esto no se terminó! ¡Estás en mi lista, negra! ¡Oh! ¡No me mires a mí! ¡Será mejor que cocine! ¡Pondré un malvavisco entre dos rebanadas de pan! ¡Ahora usaré un vaso para cortar un círculo de esta manera! ¡Sumergiré el pan en aceite caliente! ¡Quiero que quede marrón dorado! ¡Es crujiente, crocante y suave! ¡Estoy muy satisfecha! ¡Qué aburrido! ¿Qué voy a hacer? ¡Tal vez pueda usar esto! ¡Tengo una idea! ¡Haré una espiral con el pan! ¡Debe quedar bien cerrada! ¡Pondré un palillo para asegurarlo! ¡Después lo mojaré en mantequilla! ¡Quiero cubrirlo por completo! ¡Agregaré azúcar! ¡Listo! ¡Dulces y deliciosos! ¡Casi tan dulces como yo! ¿Qué opinas, Betty? ¡Estoy indiferente! ¡Creo que mi abuela debería ganar! ¡Oh, son tan dulces! ¡Lo lamento! ¡Bien hecho, supongo! Me pregunto qué elegirán ahora. ¡No se me ocurre nada! ¡Oh, una manzana! ¡Hagan algo con esto! ¡Eso me agrada! ¡Debo prepararme! ¡Oh, qué bonita! ¡Adoro la jardinería! ¡Se me dan bien las plantas! ¡Qué relajante! ¡Plantaré a esta amiguita! ¡Entra ahí! ¡Te haré un espacio! ¡Espero que tengas sed! ¡Tengo agua deliciosa para ti! ¡A beber! ¡Con eso bastará! ¡Ahora a esperar! ¡Esto está tardando mucho! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Nada! ¡Ah! ¡Estoy despierta! ¡Esto es patético! ¡Vamos! ¡Esto es lo que quieres! ¡Impresionante, ¿no? ¿Tú lo plantaste? ¡Vaya! ¡Lo uso para encantar, princesas! ¡Ahora dame manzana! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Justo lo que necesito! ¡Sólo una cosa más! ¡Pondré esta manzana aquí! ¡Y haré que la máquina haga lo suyo! ¡La pelará por mí! ¡Sólo debo sentarme y relajarme! ¡Ya terminé! ¡Pero falta algo! ¡Le quitaré el centro! ¡Usaré una cuchara para eso! ¡Mmm! ¡Aún falta un poco! ¡Después pondré dulces en el agujero! ¡Ya puedo hacerla a un lado! ¡Tengo una lámina de masa! ¡La cortaré en tiras! ¡Perfecto! ¡Envolveré la manzana con ellas! ¡Quiero formar capas! ¡Justo así! ¡Hora de llevarlas al horno! ¡La masa debe quedar dorada! ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Se me hace agua la boca! ¡Supera esto! ¿Dónde aprendió a hacer eso? ¡Debo pensar! ¡No sé qué hacer! ¡A quién engaño! ¡Debo hacer algo impresionante! ¡Auch! ¡Esperen! ¡Tengo algo! ¡Probablemente una contusión! ¡Pero también algo más! ¿Una dona? ¡Mmm! ¡Creo que sé qué hacer! ¡Comenzaré dividiendo la manzana! ¡Ahora debo quitarle el centro! ¡Tengo un aro de manzana! ¡Le pondré el palillo! ¡Y lo mojaré en esta mezcla! ¡Lo bañaré bien! ¡Hora de freírlo! ¡Miren esas burbujas! ¡Quiero que la mezcla se cocine por completo! ¡No debe quedar blanda! ¡Después, chocolate derretido! ¡Mmm! ¡Quisiera comerlo! ¡Todos adoran el chocolate! ¡Por último, unas chispas! ¡Son más saludables que una dona! ¡Pero saben muy bien! ¡Mmm! ¡Saben increíble! ¡Voy a vomitar! ¡Bien hecha, abuela! ¡Bravo! ¡Tú ganas! ¡Escuchaste eso! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Mira esto! ¡Somos muy diferentes! ¡Pero bueno! ¡El próximo desafío, salchichas! ¡Mmm! ¡Deliciosas! ¿Y ahora qué? ¡Mi vieja cubeta nunca me ha fallado! ¡Mmm! ¡Había olvidado esto! ¡La mejor mascota que haya tenido! ¡Miren todas estas plumas! ¡Cuidado! ¡Soy alérgica! ¡Me enfocaré en mi platillo! ¡Tengo una cesta llena de comida! ¡Veamos! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Mi lana! ¿Qué está haciendo? ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡No puedo dejarlo pasar! ¡Será una bonita sorpresa! ¡Pensé que te había perdido! ¡Eso es! ¡¿Una serpiente?! ¡Te engañé! ¡Oh! ¡Eras la peor! ¡Toma esto! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Sólo fue lana! ¡Dame eso! ¡Esperen! ¡Lo tengo! Pondré una salchicha en una sartén y le agregaré fideos. Pasaré la pasta al otro lado. Quiero que la salchicha quede en el medio. Las pondré en una olla con agua hirviendo. Esperaré a que se cocinen. Suficiente. Un delicioso platillo. Yo lo comería. ¡Oh! ¿Con qué quieres jugar, ah? ¡Ahora es personal! ¡Basta, por favor! ¡Esto ya es triste! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Fiu! ¡La tengo! ¡Sabía que tenía la salchicha! ¡Debes estar orgullosa! Meteré un poco de pasta en la salchicha y agregaré un grano de maíz. Haré lo mismo por toda la salchicha. Quiero cubrirla con maíz. Me llevará un rato, pero vale la pena. Ahora el pan lo abriré en dos. Y meteré la salchicha en él. Agregaré salsa. Me gusta que sea picante. Mientras más, mejor. ¡Mmm! Podría comerla ahora mismo. ¿Qué te parece? ¡Y bien, chicas! ¡Mi abuela gana! ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! ¡En tu cara! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos divertidos como este. ¡Casi listo! ¡Hola, familia! ¿Te importa si tomo prestado esto? ¿Quieres cortar tu pepino fácilmente? Solo empújalo a través de una raqueta de tenis. ¿No se siente muy satisfactorio? ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi pepino? ¿Mandy? ¿Me podrías explicar? Dame esa cosa. No puedes arruinar la comida así. ¡Wow! ¡Mira todos esos me gusta! ¡Wow! ¿Cómo llegamos aquí? Espero que estén listas para cocinar. Iremos para descubrir qué prepararán. ¿Hola? Estamos emocionadas por jugar. Supongo que sí. Bien, ahora estoy lista. Estamos listas para nuestro desafío. Y estoy lista para dárselo. Espera, ¿qué es eso? ¿En qué va a parar? Espero que les guste el dulce. Haremos un pastel, ¿verdad? Ya sé. Solo tengo que tomar algunas cosas. ¿Mandy? ¡Vuelve aquí, señorita! Solo tengo que pasar por aquí. Ahí está. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Atrápame si puedes! Eso estuvo cerca. Ahórrate el sermón, abuela. Todo lo que me importa es que tengo mi pastel. ¿No es espectacular? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ah, yo... ¡Abuela! Esto es terrible. ¡Que alguien despierte a mi abuela! ¡Ahora no puedo vivir sin ti, abuela! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Quieres volver a ver a tu abuela despierta? Te escucho fuerte y claro. ¡Oh! Me siento muy bien y descansada. Gracias a este chico, ¿verdad? ¡Vola! El tiempo corre. Tengo trabajo que hacer. Seguro que lo entiendes. Ok. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Oh! Debemos cocinar, ¿verdad? ¡Guau! Definitivamente debo trabajar con esto. ¡Gracias! ¡Ya sé! Mi ingrediente secreto. Nadie puede decir que no a las cerezas. ¿Por qué tener una cuando puedes tener siete? ¡Hey! ¡Bien! ¡Hemos terminado! ¡Se ven deliciosas! ¡Sí! ¡Mi pastel es el ganador! ¡Me comeré una de estas! ¡Mmm! ¡Tu boca! ¡Oh! ¿Bien? ¿Listas para el próximo dulce? ¡Por favor, uno fácil! ¡Oh! Parece que haremos galletas. ¡Así es! ¡Guau! ¡Sé exactamente cómo empezar! ¿Estás bien, abuela? ¡Gah! ¡Ven aquí! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Gracias, querida! ¡Nada como un tirón en la espalda para ponerte en marcha! ¡Pero estoy en racha ahora, bebé! ¡Gah! ¡Achú! ¡Uf! ¡Parece que ya terminé! ¡Echa un vistazo! ¡Oh rayos! ¡Oye! ¿Eso es un pájaro? ¿Un pájaro? ¡Oye! ¡Este dice llévame! ¡Hurra! ¡Espera un minuto! ¡Todo se está haciendo más grande! ¡O me estoy haciendo más pequeña! ¿Mandy? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡La abuela te ayudará! ¡No, no, 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 no! ¡Ja! ¡Bien! ¡Debería usar esto! ¡Oh! ¡Mi varita mágica! ¡A la cazán! ¡Crece! ¡Gah! ¡Estoy de vuelta! ¡Gracias! ¡Me salvaste a abuela! ¡Ahora tengo que hornear algo! ¡Ajá! ¡Hace calor aquí! ¡Uf! ¡Estoy avanzando! ¡Eso no se ve tan mal! Bueno, hice la galleta de corazón perfecta. Y es para mi heroína. ¡Aquí tienes, abuela! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Abuela, mira! ¡Deberíamos haberle advertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre pequeña! Bien, es hora del té. Cuidado, está caliente. De acuerdo, basta de descansar. Es hora de girar la ruleta. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Qué extraño! Las cosas están a punto de ponerse interesantes. ¡Uf! ¿Cómo llegó esto aquí? Creo que me voy a enfermar. ¡Buena suerte! ¡La necesitaré! ¡Mandy! ¡Salud! Ni siquiera están prestando atención. ¡Ya sé! Estos panes frescos huelen genial. Pero no se verán como panes por mucho tiempo. Abróchense los cinturones de seguridad para esto. A ver si recuerdo cómo hacerlo. Avancemos rápido. Se ven bastante reales, ¿no? Y lo creas o no, puedes comerlos. Incluso esas escalofriantes patas. Es mi obra maestra. Bien. Pero ¿y tú, Mandy? ¡Despierta, cariño! ¡Te quedaste dormida! ¡Te estamos esperando! Supongo que puedo hacer algo. ¿Pero qué? Solo toma uno de mis bichos. ¡Oh! ¡Gracias! Ese bicho sabía delicioso. ¡Les día a todos! ¿Qué voy a hacer con ella? Supongo que tenemos una clara ganadora aquí. ¡Sí! Ganar se siente genial. ¿Quieres más de estos bichos? ¿Para mí? ¡Dámelos! ¡Son todos tuyos! ¡Uh! ¡Esto es increíble! Estas cosas sí que se mueven. ¡Ah! Solo esperen la próxima ronda, chicas. Seguro será algo genial. ¿Alguna idea de lo que será? ¡Tadá! ¿Helado? ¡Ese es mi favorito! Pero nunca he hecho uno. Veamos hasta dónde me llevará esto. No sé. Pero también puedo intentarlo. Aquí tienes. Oye, es una barra de helado. ¡Guau! ¡Échale un vistazo! ¡No! ¡Espera! ¡No he terminado! Sí, no lo creía. De hecho, tengo una idea de un millón de dólares. Probemos esto. Bien, ahora congela. ¿No son lindas? ¡Ah! ¡Mion! No, mejor espero. Voy a venderlos y ganar mucho dinero. ¿Alguien con ganas de un helado de patitas? Sí, se vendieron como pan caliente. ¡Soy rica! Nunca había visto tanto dinero antes. ¿Cuánto hay aquí? Me pregunto si tengo algo de cambio. ¿Botones? Esto no me alcanza. ¡Oh bien! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! La abuela no tiene dinero. Y tengo mucho dinero. Aquí tienes. ¿Para mí? ¡Oh, qué generosa! Aquí tienes. Eso no me sirvió de nada. ¿En serio? No importa. Soy rica en lana. Es como el sueño de una abuela. Y sé exactamente qué hacer con ella. Nos encanta verlo. Un cono de lana más viene enseguida. Esto sí que es un helado diferente. ¡Guau! Son increíbles, abuela. Oye, ¿a dónde fue mi abuela? Ya regreso, Mandy. Estoy un poco ocupada en este momento. ¡Bien por mí! ¡No es el futuro! ¡Bien por mí! ¡ pouacciono! ¡Ay! ¡Yo! Gracias.